De esos 79 municipios, estamos colocando 38 salas de videovigilancia en esos municipios priorizados, específicamente 8 en Aragua, 14 en Miranda, 1 en Capital, 10 en Carabobo y 5 en Zulia. De esta manera de seguir profundizando y que sirva como una herramienta muy indispensable para continuar con las medidas preventivas de la seguridad ciudadana y también con las medidas de investigación criminal cuando se presenta algún delito que se presente. Eso permite una fabulosa herramienta a la investigación criminal para esclarecer cualquier tipo de delito que se presente a un hecho.